El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y poder acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada irada y dolido por la dureza de su corazón. Dice al hombre, extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. De nuevo Jesús quiere manifestar su idea de que la ley del sábado está al servicio del hombre y no al revés. Delante de sus enemigos que espían todas sus actuaciones, cura al hombre del brazo paralítico. Lo hace provocativamente en la sinagoga y en sábado. Pero antes, pone a prueba a los presentes. ¿Se puede curar a un hombre en sábado? Y ante el silencio de todos dice Marcos que Jesús les dirigió una mirada airada, dolido en su obstinación. Algunos al encontrarse con frases de este tipo en el evangelio, tienden a hablar de la santa ira de Jesús. Pero aquí no aparece lo de santa. Sencillamente Jesús se enfada, se indigna, se pone triste. Porque estas personas, encerradas en su interpretación estricta y exagerada de una ley, son capaces de quedarse mano sobre mano y no ayudar al que lo necesita, con la excusa de que es sábado. ¿Cómo puede querer eso Dios? Al verse puestos en evidencia, los fariseos se pusieron a planear el modo de acabar con él. ¿Es la ley el valor supremo o lo es el bien del ser humano y la gloria de Dios? En su lucha contra la mentalidad legalista de los fariseos, ayer nos decía Jesús que el sábado es para el hombre y no al revés. Hoy aplica el principio a un caso concreto, contra la interpretación que hacían algunos, más preocupados por una ley minuciosa que del bien de las personas, sobre todo de los que sufren. Cuando Marcos escribe este evangelio, tal vez está en plena discusión en la comunidad primitiva, la cuestión de los judaizantes, con su empeño en conservar unas leyes meticulosas de la ley de Moisés. La ley sí, el legalismo no. La ley es un valor, una necesidad, pero detrás de cada ley hay una intención que debe respirar amor y respeto por el ser humano. Que tengan un bendecido miércoles.